Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después El cariño que tengo yo no lo puedo negar Se me salen las cauditas y no lo puedo evitar De alto cedro voy para Matané, llego a puerto voy para Mayaní De alto cedro voy para Matané, llego a puerto voy para Mayaní Para Mayaní De alto cedro voy para Matané, llego a puerto voy para Mayaní Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si tú alguna vez te dejado de adorar Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Llegó mi vida de inquietud Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Pésame Pésame mucho Que tengo miedo a tenerte Y perderte después Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús ¡Cámon! ¡Cámon!